Cristian Pino aquí con un raya para la suma, pero vamos a hablar ahora de lo que comenzó esta mañana, la Operación Renta. Es así, la Operación, ¿cómo estás? La Operación Renta 2022, que ha tenido cierto grado de controversia, sobre todo por dos temas puntuales. Uno que tiene que ver con el comienzo del pago del préstamo solidario y dos con los que tienen que pagar impuesto a propósito del segundo retiro, el único que cobró impuesto. Vamos a ver una visión general de esta Operación Renta primero con las personas que tienen que hacer la declaración. Quienes tengan más de un empleador, sí o sí tienen que hacerlo, los mismos quienes tengan ingresos superiores anuales sobre los 8.775.000 pesos. Si es que no tiene dos empleadores, si tiene dos, aunque sea menor a eso, tiene que hacer una declaración. Exactamente. Personas que trabajan a honorarios también deben hacerlo. Y ahí está, las personas que solicitaron el préstamo solidario, que partió el año 2020, también se hizo el año 2021, y quienes solicitaron el segundo retiro, pero quienes tengan ingresos mayores a las 30 unidades tributarias anuales, eso es sobre los 19.501.000 pesos. Ese grupo es el único nuevo que tiene, sin contar las otras características, tendría que hacer la declaración renta. Exactamente, que son las novedades. Avanzamos con nuestra gráfica rápidamente. Nos va a daros cuenta que esos 19.000.000 pesos, como se calcula la renta, bueno, sueldos, pensiones, honorarios, dividendos, rentas inmobiliarias, utilidad por venta de acciones, todo eso se suma y si es sobre esos 19.000.000 pesos hizo el segundo retiro, hay que declarar. No se suma a la renta el segundo retiro, eso también es importante. Ya avanzamos con nuestra gráfica porque vamos a explicar acá lo más simple posible lo que tiene que ver con el pago del préstamo solidario. Por ejemplo, si una persona tiene que pagar el año 2020 que realizó ese préstamo solidario, el año 2022 que se empieza a pagar de aquí hasta el 2025, recordemos aquello, 1.309.680 le corresponde entonces pagar, recordemos, si lo establecía la ley, el 10% de esa suma. Eso es 130.968, siempre y cuando, siempre y cuando eso no supere el 5% de los ingresos totales de las personas anuales. Ya no puede superar en el fondo ese monto, el 5%. Entonces, ¿qué pasa acá? Desde septiembre, el servicio de impuestos internos, cuando uno daba una boleta, por ejemplo, al empleador empezaba a retener, empezó a retener un porcentaje mayor de las boletas. Entonces, tenemos el ejemplo acá, le correspondía a la persona pagar 130.000 pesos, ok, listo, no hubo ningún pago anticipado, que también dio la posibilidad la ley y el servicio de impuestos internos. La retención es extra, 35.000 pesos, 35.095 pesos, es decir, que es un saldo por pagar de 95.000. ¿Qué ha provocado la duda? Es que muchas personas han dicho, como si ya me han descontado mes a mes, entonces, ¿cómo me están haciendo pagar de nuevo? Lo que se ha hecho desde septiembre es una retención mayor que ha sido para disminuir esta cuota final. No es que ya se haya pagado, ¿ya? Entonces, ojo con aquello, porque recién se hace efectivo el pago cuando se hace la operación renta y la declaración como tal. Anteriormente no se ha pagado. Si en algunos casos, por ejemplo, ya cumplió con el saldo o hubo un pago anticipado y le queda un saldo a favor, tiene dos posibilidades esa persona y que sale la operación renta. Que le devuelvan esa plata, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, pagué anticipadamente o bien depositarla o trasladarla, más bien para los próximos pagos. Porque recordemos que este año es 10%, pero el próximo es 30% que hay que pagar del préstamo solidario y así sucesivamente. Y esto, recordemos que además fue pagado el año 2020 y el año 2021. Entonces, ojo con aquello, porque recién haciendo la declaración se hace efectivo el pago. No es que se continúe pagando ya como algunas personas así lo han entendido. Así que está ahí, en todo caso, en la propuesta de declaración. ¿Puedo explicar eso? Porque ha generado harto... Sí, ha generado ruido, pero ya insistimos en aquello, en lo que se ha ido contando desde septiembre, es para disminuir esa cuota correspondiente de acuerdo a lo que cada persona haya solicitado como préstamo solidario. Obviamente, y si ya pasó el monto que pidió, por ejemplo, si me descontaron 300 mil pesos y yo solicité 100 mil pesos, esos 200 mil pesos, ahí van a haber dos posibilidades. O me lo pagan, me lo devuelven como devolución de impuesto, o bien yo lo dejo para ir pagando el resto de los próximos años. ¿Ya? Ya. Y aquí, este monto pagar, 95 mil 673. Sí, uno tiene la opción de elegir. Y esos 95 que corresponde al pago, me los pueden descontar de la devolución de impuesto, si es que tengo. Si no, lo voy a tener que pagar. Así que ahí está también establecido en el formulario 22 el detalle. Y avanzamos rápidamente también, solo para darles el calendario. Hoy día está el 21, todo el depósito se hace el 19 de mayo, del 22 al 29 de abril, el 19, del 30 de abril al 10 de mayo, el 26 de mayo. Esto es depósito cuando se establece la cuenta corriente, la cuenta roja. Si usted quiere que le llegue cada vez menos usado el cheque, va a ser esto el 30. Pero todavía se ocupa, poquito pero se ocupa. Poquito pero se ocupa, por eso se establece esta fecha de que le va a llegar el 30 de mayo. Para que no se asusten si uno no lo ha recibido antes, si es por cheque le va a llegar un poquito de huevo. Todas las fechas el 30 de mayo. Vale, sí.